Las calles de Codoño desiertas en sábado noche. La población de una decena de pueblos en el norte de Italia tiene prohibido salir de casa después de morir una mujer, supuestamente del coronavirus. Aún no podemos decir si murió de la nueva variante del coronavirus o si tenía el coronavirus, pero murió de otra cosa, ya que aún no se ha ejecutado una autopsia. Las autoridades confirmaron que el número de contagios en la región de Lombardía supera ya los 100. Los carteles de esta farmacia en el centro de Codoño advierten que no les quedan mascarillas. La estación de tren está casi vacía. Hospitales en la región han tomado medidas estrictas. En la cercana ciudad de Cremona, el personal sanitario instaló unidades de primeros auxilios frente al hospital para las personas que llegan creyendo que pueden estar infectadas. El miedo crece y ciudades como Codoño permanecerán desiertas hasta que el virus esté bajo control. Hospitales en el canal